Te estarás preguntando qué hago aquí, en este sitio tan raro y tan remoto, pero créeme que tiene mucho que ver con lo que te voy a enseñar hoy. ¿Y si te dijera que todo lo que estás viendo y lo que estás oyendo? ¿Realmente es mentira? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de este curso de sonido aquí en mi canal de youtube, mi nombre es Santiago Roque y en el vídeo de hoy vamos a ver un tema muy interesante que me habéis estado pidiendo bastante por las redes sociales y que creo que es muy importante si te dedicas o te pienso dedicar a la producción musical. Lo primero que voy a hacer es definir de manera muy rápida que es una reverb para que tengáis una noción básica de lo que es, luego veremos algunos ejemplos de reverb y cómo se usan simulando distintos ambientes o entornos y por último os explicaré por qué en la intro del vídeo os decía que todo lo que estabais viendo y oyendo era mentira. Así que quédate hasta el final del vídeo para que puedas ver cómo fue todo el proceso de grabación y edición de esta intro. Como adelanto te diré que todo tanto el vídeo como el audio fue grabado aquí en mi estudio, pero bueno eso como decía antes lo veremos al final del vídeo. Como siempre os dejaré en la descripción los códigos de tiempo para que podáis saltar a distintas partes del vídeo por si hay alguna sección que ya viste o no te interesa ver. Así que bueno, dicho esto vamos a meternos de una vez en el tema de hoy. Para poder entender qué es una reverb o cómo funciona es importante entender cómo se transmiten los sonidos que escuchamos en el medio ambiente o los sonidos que emitimos al hablar o hacer algún ruido. Por ejemplo, cuando hablamos nuestras cuerdas vocales están vibrando generando ondas de audio similares a las ondas que se crean cuando cae una piedra en el agua para que lo entendáis y esas ondas se propagan y viajan a través del aire. Por lo tanto, cuando esas ondas de audio interactúan o chocan con otras superficies son rebotadas hacia todas direcciones y dependiendo del tipo de material con el que hayan rebotado puede ser un material duro, material blando, material absorbente, etcétera. Esas ondas volverán a nuestros oídos con mayor o menor intensidad. La suma de todas esas ondas que rebotan y vuelven a nuestros oídos es el efecto natural denominado reverberación. Es importante saber que la reverberación se encuentra a nuestro alrededor todo el tiempo y ocurre de forma natural. Todos los sonidos que escuchamos están afectados por el espacio en donde los escuchamos. De hecho, nuestros oídos están acostumbrados a este efecto ya que nos aportan información del espacio en el que nos encontramos y sin ese sentido espacial los sonidos podrían parecer antinaturales o raros. Es por eso que cuando estamos en un baño, por ejemplo, nuestra voz suena de una forma distinta a cuando nos encontramos dentro de una cueva o dentro de una catedral, si es que alguna vez has estado ahí. Teniendo en cuenta todo esto que expliqué, surgió la necesidad de recrear este efecto de reverberación en los estudios de grabación y poder engañar al cerebro y tener la sensación de que lo que estamos escuchando se encuentra en cierto entorno específico. Esto es lo que se conoce comúnmente como percepción. Y aquí es cuando nace la Rever un aparato que era capaz de recrear esos rebotes de las ondas de audio y darnos la sensación de estar en un ambiente totalmente distinto a donde fue grabada esa voz o sonido que estamos escuchando. Y digo aparato porque inicialmente eran aparatos construidos los que generaban este efecto de forma artificial. Incluso se llegaron a construir salas con características muy específicas para poder recrear diferentes ambientes. Pero actualmente, dado el gran avance que está teniendo y que ha tenido la informática musical, no necesitamos de ningún aparato o sala especial para recrear este efecto de reverberación, ya que tenemos a nuestra disposición infinidad y cuando digo infinidad me refiero a cientos de empresas de software que fabrican plugins que simulan este efecto. Es lo que comúnmente se conoce hoy como Rever y como decía antes tenemos multitud de opciones como esta o esta o esta o esta o esta o esta. Para hacer un breve resumen podríamos decir que una Rever aporta espacio y profundidad a tu mezcla pero también ofrece al oyente pistas importantes sobre dónde se encuentra un sonido y dónde se encuentra el propio oyente respecto a lo que está oyendo. Digamos que una Rever te permite transportar al oyente a una sala de conciertos, o a una cueva, o a una catedral, o a un espacio más íntimo. Hay muchísimos tipos de Rever y la gran mayoría de plugins, que es en lo que nos vamos a centrar en este vídeo, vienen con efectos ya predefinidos para simular distintos ambientes. Por cierto, algo que no dije al principio, que me olvidé y es muy 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 importante, para poder apreciar todos los matices y detalles de las cosas que voy a estar explicando sería súper recomendable que uses auriculares de estos que se ponen alrededor de la cabeza y si no monitores de estudio siempre y cuando tengas una sala con la acústica controlada y tal, ya que si no la Rever que escuches a que yo aplique en este vídeo se sumará a la reverberación natural de la sala donde estés y la leamos parda. Usa auriculares. Volviendo al tema, algunos ejemplos de tipos de Rever son La Rever Hall, que simula la acústica de una sala de conciertos o espacios amplios. La Rever Chamber, que simula la acústica de una cámara o habitación con altas reflexiones o rebotes de las ondas de audio. La Rever Room, que simula la acústica de una habitación mediana o grande y aporta gran calidad al sonido. La Rever Live, que simula la acústica de las actuaciones en directo. La Rever Church o Catedral, que simula la acústica de un espacio de piedra amplio y con techos altos. La Rever Spring, que simula la acústica de un dispositivo analógico compuesto por un muelle, que es muy frecuente encontrarlo en los amplificadores de guitarra antiguos o vintage. Y por último, la Rever Plate, que simula la acústica de un dispositivo analógico basado en placas metálicas. Además de todos estos tipos de Rever que he nombrado, existen muchos tipos más bastante más complejos como la Rever de convulsión, la Rever Gated o con puerta de ruido, la Rever de cinta, etcétera. Pero he querido centrarme en este vídeo solamente en los más sencillos y dependiendo del amor que le deis a este vídeo, dale like. Pues quizás hagamos otro vídeo tratando el tema más en profundidad. Ahora que ya entiendes cómo suena cada tipo de Rever es el momento de usarlos y lógicamente para poder usarlos, es importante entender sus parámetros y cómo funcionan. Aunque como decía antes, la mayoría de plugins ya traen muchos presets preparados para usar, entender los diferentes parámetros es vital para poder modificar algunos valores y aplicar la Rever correctamente. Los parámetros que solemos encontrar en una Rever son el type o tipo de Rever y se refiere a los diferentes tipos de Rever digital que anteriormente mencionamos, aunque como ya dijimos, existen mucho más. El Size, también conocido como Depth o Room de la habitación, indica las dimensiones de la habitación en la que vamos a situar el sonido. Cuanto más amplia sea la habitación, más largas serán las reverberaciones. El Decay o Caída, también conocido como Tiempo de Rever, es la cantidad de tiempo que tarda los reflejos de tu señal en quedarse sin energía y parar o desaparecer. Predelay es la distancia o tiempo entre tu fuente de sonido inicial y las primeras reflexiones o rebotes, también llamadas reflexiones tempranas, las cuales determinan el nivel de los primeros reflejos de Rever que escuchas. Estas reflexiones tempranas actúan de forma independiente al resto de la Rever, por lo que es muy importante diferenciar entre una y otra. Difusión, también conocida como Shape o Forma, representa la complejidad de la habitación en la que tiene lugar la Rever. Las habitaciones más complejas son aquellas con más superficies en las que rebotar, lo que provoca una mayor difusión y se consigue que las ondas reboten en diferentes direcciones, haciendo que pierdan energía al volver a nuestro oído. Es por eso que una voz suena distinta en una habitación vacía a como sonaría en esa misma habitación pero llena de muebles o de cosas. Y por último el Mix, que es la mezcla, también conocido como Wet o Dry, el cual controla la cantidad de señal con Rever que se mezcla con tu señal sin Rever. Es decir, una señal totalmente Dry sería una señal sin Rever y una señal Wet sería una señal con el 100% de la Rever aplicada. Con este parámetro Mix podemos establecer qué porcentaje de la señal original se va a ver afectada por la Rever. Ahora que ya sabemos qué es una Rever y cómo se comporta el sonido cuando viaja por el aire y cuando rebota con otros objetos y también sabiendo los diferentes tipos de Rever que hay junto con sus parámetros, vamos a intentar simular distintos espacios o ambientes. Entonces lo que vamos a hacer es agregar un segundo canal. Aquí tenemos un canal donde está entrando mi voz, esta que estáis escuchando ahora mismo. Le vamos a agregar un segundo canal que va a ser un canal auxiliar donde vamos a enviar una copia, digamos, de lo que estamos escuchando y a esa copia le vamos a aplicar la Rever y vamos a probar distintos tipos de Rever para ver cómo suena. Así que lo primero que hacemos es crear un canal auxiliar, como he dicho, le vamos a poner de nombre Rever y vamos a configurarlo para que esté todo el tiempo sonando. Sabéis que este botón de aquí es el botón de solo. Si yo pongo este canal, por ejemplo, en solo, el de arriba, ningún otro canal se va a estar escuchando de las pistas que tengo. Sin embargo, si yo pulso comando y pulso en solo y se pone así como gris, quiere decir que ese canal va a estar todo el tiempo sonando. Entonces si yo pongo este canal en solo o cualquier otro canal que tenga lo pongo en solo, este canal siempre va a seguir sonando. Así que al primer canal donde tenemos la voz, que es este de aquí, le vamos a hacer un envío a través de un bus. Es decir, vamos a decirle a que la señal que está entrando en este canal, te envíe una copia, por así decirlo, para que lo entendáis, al bus 1-2, que es como una especie de salida, y a este canal de abajo le vamos a asignar la entrada de bus 1-2. Es decir, que yo todo lo que esté saliendo por este canal, que lo asigno con este fader, todo lo que salga de este canal va a entrar en este otro, y ahí es donde vamos a aplicar la reverb. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir aquí un efecto de reverb. Por ejemplo, vamos a usar la reverb que trae Pro Tools por defecto, que es este de aquí. Bueno, trae varias, pero esta es una de ellas, la Air Reverb. Agregamos y vamos a elegir un preset que ya tengo yo creado, que se llama Bathroom, porque vamos a simular el sonido que escuchamos cuando estamos dentro de un cuarto de baño. Vale, entonces ya tendríamos configurado esto, tendríamos este segundo canal auxiliar con el efecto de reverb. Tenemos la entrada del canal, que es el bus 1-2, y en este principal canal, el primero, que es donde está sonando mi voz, tenemos asignado este bus. Entonces cuando yo empiece a subir, este fader de aquí va a empezar a entrar señal a este segundo canal, y se va a empezar a aplicar la reverb, y vamos a estar escuchando el canal original, que es este, más el canal donde se está procesando la voz, y vamos a escucharlo todo junto. Entonces empezamos a subir este fader, y vais a ver que la voz empieza a sonar como si estuviéramos en otra habitación. Si nosotros subimos mucho, pues el efecto va a ser demasiado exagerado, así que lo recomendable es ir probando, ir subiendo más o menos hasta un punto en el que nos guste cómo está sonando la voz y nos parezca natural. Siempre hay que tratar de conseguir un sonido lo más natural posible, lo más parecido a cómo sería la vida real. Vale, entonces aquí estaríamos simulando lo que sería un cuarto de baño, quizá un poquito menos, porque no hay tanta reflexión en un cuarto de baño, más o menos por ahí. Entonces para conseguir este sonido, estos son los parámetros que he usado, obviamente se puede conseguir un sonido mucho más parecido, yo lo hice más o menos como pensé que podría llegar a sonar real, y lo que usé fue un pre-delay de 2000 segundos, un tamaño de habitación del 46%, como estáis viendo aquí, el tiempo de reverb 1,3 segundos, y la mezcla a tope. De hecho, todos los ejemplos que vais a ver, o casi todos, va a tener la mezcla al cien por cien, porque vamos a controlar la cantidad de señal que llega con este fader de aquí, como he dicho antes. Vamos a volver a bajarlo para quedarnos con la voz neutral, la voz limpia, digamos, y vamos a cargar otro PC de aquí, y vamos a simular esta vez un garaje, como si estuviéramos en el garaje de un coche. Entonces ya hemos cargado otro preset que trae este plugin, y vamos a subir de nuevo el volumen poco a poco para ir simulando ese garaje que queremos conseguir. Entonces yo voy subiendo aquí, y veis que es un sonido parecido al anterior, al baño, pero no son tan brillantes las reflexiones. Las reflexiones que llegan son un poquito más oscuras, e igual que hicimos antes, hay que buscar un punto donde más o menos esté sonando real, y nunca abusar de la reverb. Yo creo que por ahí más o menos, sería un punto, a ver, por ahí, por ahí sería un punto en el que podría llegar a sonar real, como si estuviéramos en el garaje de un coche. Vamos a volver a bajar el volumen, nos quedamos con la voz limpia, y vamos a simular ahora una catedral o iglesia muy grande, de hecho aquí tenemos un preset que es para eso, que se llama catedral, y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen para ir generando esa sensación de estar como en una iglesia, o en una catedral, hola, a, e, o. Como veis, aquí los valores que usé, o que se están usando, porque esto es un preset que ya viene con el plugin, es un predelay de 0 milisegundos, un tiempo de reverb de 9,7 segundos, que es un tiempo muy largo, por eso tanta la profundidad que genera esta configuración de reverb. El tamaño de la reverb es 100%, o sea, es el máximo que te permite este plugin, y si seguimos subiendo, pues podemos incluso exagerar mucho más el efecto, hasta un punto en el que ya mi voz sería prácticamente inentendible, pero yo creo que más o menos por aquí sería un punto, pues real, para intentar imitar o dar la sensación de que estamos dentro de una catedral o una iglesia, a, vale, vamos a bajar el volumen de nuevo del envío, cuando bajamos el volumen del envío deja de salir señal de aquí y no entra señal a nuestro plugin. Vamos a simular ahora una sala de conciertos, vamos a usar por ejemplo el concert hall que se dice aquí, que es otro preset que viene, y vamos a ir como dice antes subiendo el volumen, hasta conseguir el efecto que queramos, hola, sí, ah, y como veis no tiene la profundidad que tenía el otro, tiene un tiempo de reverberación mucho más corto, el otro tenía 9, algo, no recuerdo, este tiene 2,7, y el tamaño de la habitación, el room size, este el 84%, con un pre-delay de 20 milisegundos, hola, sí, probando, 1, 2, sí, como veis el brillo de la voz que viene de la reverberación es bastante brillante, esto es algo que podemos manejar con estos parámetros de aquí, las frecuencias, podremos hacer que el sonido que nos llega de vuelta de reverberación suene menos brillante, sí, ah, vale, vamos a bajar, vamos ahora a elegir otro preset que se llama sala metálica, bueno aquí pone tanque de gas, pero yo lo he llamado sala metálica porque suena como si estuviera dentro de una sala con paredes y objetos metálicos que proporcionan una reflexión muy brillante, entonces ya que tenemos cargado el preset, vamos a ir subiendo el volumen, hola, sí, 1, 2, como veis suena súper robótico y da la sensación de estar dentro de una habitación, pues como digo, metálica, no sé si de hecho existe o habéis estado, yo nunca he estado en una sala que sea toda metálica, pero da como esa sensación, ¿no?, como de futurista, metálico, y pues obviamente si subimos el volumen empezaría a sonar ya demasiado exagerado, incluso molesto, así que lo vamos a bajar más o menos por aquí y creo que ahí sería un punto en el que podríamos dejarla al revés si quisiéramos conseguir este efecto de sala metálica. Vamos a ir a por otro ejemplo en el que yo lo he llamado entre dos edificios, creo que de hecho el plugin, el preset se llama así, see between the buildings, entonces esto da la sensación de estar entre dos edificios hablando y al estar entre dos edificios lo que hablamos se empezaría a rebotar entre una pared y otra de los edificios, generando un efecto muy interesante. Vamos a ir subiendo el volumen a ver cómo empieza a sonar. Ah, sí, hola, sí, ah, eh, ah. No sé si os ha pasado, pero muchas veces estamos enfrente de un edificio muy grande o de dos edificios y escuchamos nuestra voz y el eco que nos vuelve y esto sería más o menos una simulación de lo que sería estar enfrente de una pared muy grande o entre dos paredes en este caso como si fueran dos edificios. Y por último vamos a probar una reverb que sería una simulación a una habitación muy pequeña y para este ejemplo sí que hay que estar muy atentos porque es muy parecido a cómo sonaría sin reverb, es decir, tal y como estás escuchando ahora la voz que es una voz limpia sin ningún efecto aplicado ni reverb. En el momento en el que empecemos a aplicar esta reverb va a sonar bastante parecido, pero si estáis atentos vais a notar la diferencia. Vamos a cargar el preset que se llama Small Room y voy a ir subiendo el volumen a ver si notamos diferencia. Vamos a ir subiendo el volumen y realmente se nota bastante, lo voy a exagerar para que lo notemos. Hola, sí, ah, ah. Ah, pero yo creo que por ahí más o menos sería un valor adecuado. Entonces esto nos da la sensación de estar en una habitación pequeña y nos da como calidez. Si lo quitamos, de hecho el plugin si lo desactivamos, podemos desactivarlo desde aquí o muteando el envío donde está el mute aquí, que sería equivalente pues a bajar a cero el fader. Si lo muteamos, vemos que ahora estamos escuchando la voz limpia sin reverb y ahora estamos escuchando la voz pasando por esta simulación de habitación pequeña. Como decía, muy parecido, pero realmente se nota la diferencia entre esto y esto. Esto suena como totalmente cercano, sin ningún tipo de rebote de ningún sitio y aquí hay pequeñas reflexiones que nos dan esa sensación de estar pues en una habitación. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar esta voz que tengo aquí, que he cargado, es una voz cantada, y vamos a aplicarle distintos tipos de reverb que son las que se suelen usar normalmente cuando se mezclan canciones o se está trabajando con música. Entonces, para ello vamos a cargar de nuevo aquí en el canal auxiliar la reverb, pero en este caso vamos a cargar una que se llama Deverb, que también la incluye Pro Tools. Y en este caso vamos a cargar un preset que se llama Vocal Plate, que está pensado para voces y luego vamos a ir probando distintas opciones para ver cómo cambia el sonido de la voz. De momento vamos a escuchar la voz sin la reverb aplicada porque ahora mismo aunque está el plugin cargado, el auxiliar que está aquí está a cero, entonces vamos a escuchar la voz tal cual está grabada sin nada. Como veis se escucha la voz muy simple, muy seca, tal cual se grabó en el estudio de grabación. Y ahora lo que voy a hacer es darle al play de nuevo y vamos a ir subiendo el fader para ir aplicando poco a poco esta reverb que acabamos de cargar. Como veis automáticamente nos da la sensación de que esa voz ya no está en una habitación sola y aislada, sino que está en un entorno donde rebotes y suena mucho más natural. Esto lo estamos consiguiendo mandando bastante señal, como veis casi a más de cero, al auxiliar y con un tipo de reverb plate y larga, una plate larga. Vamos a ver qué pasa si ponemos esto a cero de nuevo y elegimos en vez de plate vamos a elegir room y hacemos lo mismo que hemos hecho. Como veis se consigue un efecto totalmente distinto por lo que elegir el tipo de reverb que vais a usar para la voz, por ejemplo en este caso para una voz cantada, depende de lo que estés buscando para esa voz o para esa canción que estás haciendo. Yo normalmente cuando estoy mezclando una canción o trabajando en una canción con voz cantada, lo que hago es aplicar una reverb tipo plate, como esta primera que probamos, y dependiendo de la parte de la canción suelo aplicar más o menos reverb. Vamos a ponerla de nuevo. Como veis le aporta muchísima naturalidad a la voz, la pone en contexto también de... de un sitio concreto no estar como aislado como dijimos antes o súper seca, pero esto ya depende de gustos. Hay gente que le gusta las reverb tipo plate para la voz, hay gente que le gusta las tipo hall, que de hecho no la hemos probado, la podemos probar, si ponemos una hall a ver cómo sonaría. Es una reverb más larga como vimos antes y da otro tipo de sensaciones, así que como decía aplicar una reverb a una voz o a cualquier cosa es bastante subjetivo, cada uno tiene un gusto distinto y hay gente que le gusta reverb tipo hall, hay gente que le gusta reverb tipo plate, incluso room, eso ya depende de cada uno. Lo importante es saber las diferencias entre unas y otras y saber hacer modificaciones hasta encontrar un sonido que nos guste y sobre todo que sea natural. Lo más importante es que suene natural, a no ser que querramos crear un efecto muy específico o algo así muy loco, pero por lo general se busca que suene natural y agradable al ouvido. Ahora que ya sabes cómo recrear distintos espacios o ambientes con el uso de reverb, voy a enseñarte cómo grabé y edité la intro de este vídeo que viste al principio. Debo dejar claro que en ningún momento pretendía que pareciera totalmente real, ya que para ello tendría que haberme ido a grabar en un estudio o a un plato de televisión usando un croma mucho más grande y con unas condiciones de iluminación mucho más específicas, pero para el propósito de este vídeo yo creo que quedó bastante interesante. Lo primero que hice fue grabarme frente al croma, mirando en todas las direcciones y gritando para posteriormente editarlo y sustituir el fondo verde del croma por un vídeo de este lugar tan peculiar o misterioso en el que me puse. Luego hice la corrección de color para que fuera semejante o parecida al fondo que estaba poniendo y grabé el grito por separado para aplicarle una reverb y generar el resultado que viste en el vídeo final. Después hice lo mismo con el otro plano donde salgo hablando a cámara. Me grabé en el croma, coloqué el fondo del lugar donde quería situarme, simulé algunos enfoques y desenfoques de la lente y grabé también el audio intentando que coincidiera al máximo con lo que había dicho en el vídeo original. Es de reconocer que esto me costó bastante. ¿Te estarás preguntando qué hago aquí en este sitio tan raro y tan remoto? ¿Te estarás preguntando qué hago aquí? ¿Te estarás preguntando...? ¿Y si te dijera que todo lo que estás viendo y lo que estás subiendo realmente es mentira? Finalmente hice distintos ajustes de color para que todo tuviera sentido y uniformidad y junto con los audios procesados este fue el resultado final. ¿Te estarás preguntando qué hago aquí en este sitio tan raro y tan remoto? Pero créeme que tiene mucho que ver con lo que te voy a enseñar hoy. ¿Y si te dijera que todo lo que estás viendo y lo que estás oyendo realmente es mentira? Pues bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo así que te doy las gracias si te quedaste hasta este punto y espero que haya sido de utilidad, que hayas aprendido algo que es lo importante realmente y que a partir de hoy puedas comenzar a poner en práctica todos estos conceptos. Como siempre os digo, abajo en los comentarios podéis dejarme cualquier pregunta que tengáis o cualquier duda de algo que no os haya quedado muy claro o incluso alguna sugerencia sobre algo que creáis que se puede mejorar aquí en mi canal o en los vídeos en general que voy subiendo y yo intentaré en la medida de lo posible ir respondiendo a cada uno de vosotros. Si te gustó este vídeo puedes suscribirte al canal para no perderte los demás tutoriales que vienen en camino y muy importante no olvides pulsar el botón de la campanita para que youtube te avise cuando suba un nuevo contenido o comience una emisión en directo. Y ahora sí me despido por hoy no sin antes recordaros que me podéis seguir también en instagram ya que es la red social donde más activo estoy y donde voy anunciando la fecha de los vídeos que subo, de los directos que hago y todo eso. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en el siguiente vídeo. ¡A trabajar duro! a Gracias por ver el video.